Ayer yo visité la cárcel de Cincín Y en una de sus celdas solitarias Un hombre se encontraba arrodillado al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Mas cuando me miró, a mí se abalanzó Y con voz temblorosa entrecortada Escuchen mis hermanos esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar a un ser que quise amar Y aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de esa infa me moriré Minutos nada más me quedan ya para expirar La silla lista está, la cámara también A mi pobre viejita desesperada está Entréguenle este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Que aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de esa infa me moriré Falcecito para nuestros hermanos en el dolor Minutos nada más me quedan ya para expirar La silla lista está, la cámara también A mi pobre viejita desesperada está Entréguenle este recuerdo de mí Yo tuve que matar a un ser que quise amar Que aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de esa infa me moriré Por culpa de esa infa me moriré Al verla con su amante a los dos maté